Vamos a proceder a introducir los nombres que están todos anotados ahí, acá adentro. No demoró mucho, pues hace muchos gigabina y te lo va a ver. Dale. Bien, Camilo. Chupame la pija de vos, Camilo, que sabes bien qué. Saco yo. Dale, Camilo. Filme. ¿Bolillero? Nano. Es uno y uno, chivo. No me di. Acá. Rapidito, rapidito. Cabeza. Cabeza. Ojo. Ay, qué cuadro picante ese, está loco. Zurdo. Milo. La puta madre vos, mirá lo que me tocó vos. Chu. Ale. Uh, pues está robado este equipo, el uno. Vos trancás los paneles, Chu. Chu. Ay, me mataron con el Milo vos. Y acá tengo uno más, que vendría a ser Seba. Y el Nico para otro lado. Y el Nico para este lado, la puta madre vos. No. Muy bien.